Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Padre e hijo fueron atacados a tiros, el señor muere en el lugar y hace poco también mataron a la hermana. Padre e hijo salieron temprano de su casa de habitación para ir a trabajar en la tapizca del maíz que tenían sembrado en sus terrenos en la aldea Urlanta, del municipio de Jalapa. Lamentablemente, este viernes en horas de la mañana, dos personas desconocidas se les acercaron, los saludaron y luego les dispararon en repetidas ocasiones, dejando fallecido en el lugar al señor Pablo Darío Castrillo, Carranza de 52 años y dejando herido de una de sus extremidades superiores a su hijo Nery Alberto Castrillo, de 30 años. Cabe mencionar que la hermana del hoy fallecido también fue ultimada a balazos cuando viajaba en un bus hace unos dos meses aproximadamente. Familiares indicaron que desconocen por qué le quitaron la vida, ya que no sabían si tenía algún problema con alguien, ya que él nunca se los comentó, aunque pudo haber sido por envidias, extremo que las autoridades ya investigan. Al lugar se hicieron presentes agentes de la Policía Nacional Civil, quienes ordenaron la presencia de la auxiliar fiscal del Ministerio Público y llegó acompañado con peritos en recolección de evidencias para levantar el acta de rigor del cadáver y remitirlo a la morgue del Inasif para la necropsia correspondiente. A unos cuantos metros quedó el costal de maíz que ya habían tapiscado. Y los curiosos del lugar comentaban que son personas honradas y trabajadoras, por lo que no daban crédito a lo sucedido. Cabe mencionar que el 31 de agosto, en horas de la mañana, sujetos desconocidos con gorros pasamontañas le marcaron el alto a un bus de transporte extraurbano, el cual llega a la mencionada aldea, en donde fue asesinada la señora Odilia Castrillo, de 58 años, quien era hermana de Pablo Castrillo, ultimado este viernes. Fue lo que las autoridades ya se encuentran investigando la causa que provocara que los hayan ultimado. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net